El Club Atlético Trevolense cuenta con dos desfibriladores externos automáticos DEA. Son dispositivos electrónicos que pueden examinar el ritmo cardíaco para determinar si es necesario proporcionar una descarga a una persona en paro cardíaco. ¿Cómo utilizar un desfibrilador? Pida a otra persona que llame al sistema de emergencias DISCAN 207 y traiga el DEA. Pulse el botón de encendido. Siga las indicaciones verbales que dará el equipo. Retire todas las prendas que cubran el pecho de la víctima. Retire los electrodos de la funda en la que se encuentran y ubíquelos sobre la piel desnuda de la persona en el lugar en el que indica la imagen. El equipo analizará por sí solo el ritmo cardíaco. Si fuera necesario, le pedirá que pulse el botón de descarga parpadeante. Asegúrese de que nadie, incluso usted, esté tocando a la persona. Retome la realización de compresiones fuertes y rápidas en el centro del pecho inmediatamente después de la descarga. Deténgase si la persona comienza a recuperarse o moverse. El DEA volverá a analizar el ritmo cada dos minutos y le pedirá una nueva descarga si lo considera necesario. Si el ritmo cardíaco del paciente se corrige, el equipo indicará que revise respiración y pulso, indicando que empiece el procedimiento de reanimación cardiorespiratoria. Si el DEA no ha reconocido la necesidad de una descarga y la persona continúa sin respuesta, siga realizando compresiones fuertes y rápidas hasta que llegue ayuda especializada. No interrumpa la reanimación cardiorespiratoria ni desconecte el equipo hasta que llegue el sistema de emergencias. Gracias por su atención. Usted puede salvar una vida.